Enredados en la cama Con la luna en nuestro cuarto Nos miramos encantados porque todo nos salió Como planeamos Los rasguños en tu espalda Son como un árbol tallado Acostados en el suelo Por favor no vayas al trabajo hoy Y te espero en la ventana y vio los carros Y me invade un sentimiento tan lejano Lo sentía ya hace años Eres tanto pa' este mundo tan extraño Quiero estar entre tus piernas ronroneando por un rato Tengo ganas de tenerte toda la vida Ir vagando por el día y mollando por las noches Como gatos Aún recuerdo el primer beso Fui yo quien aterrizo en aquellas tierras Tú pensando en escribir y en bailar toda la noche por las fiestas ¿Qué será que hay en tus ojos? Y en tu alborotado Y en tu alborotado a largo pelo negro Por tu acento cantadito voy a quito Así cálame un poquito Y te espero en la ventana y vio los carros Y me invade un sentimiento tan lejano Lo sentía ya hace años Eres tanto pa' este mundo tan extraño Quiero estar entre tus piernas ronroneando por un rato Tengo ganas de tenerte toda la vida Ir vagando por el día y mollando por las noches Como gatos Y te espero en la ventana mi amor ¿Quién diría que eres tú? Que está en mi corazón ¿Y a quién le hago esta atención? Esperando pasar todos nuestros días Enredados Despeinados Abrazados Ronroneando Como gatos ¿Quién diría que eres tú? 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 Gracias.